Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunas opciones adicionales para ya comenzar a configurar la plantilla del tema de tu curso que has creado en el e-learning y también vamos a ver cómo configurar la página de inicio del curso, ¿no? Entonces vamos aquí a la pantalla y nos vamos hasta esta parte que ya es lo último que nos falta por configurar. Hacemos clic aquí y luego aquí pues podemos comenzar a editar todo el tema, toda la plantilla del tema del curso. Vamos a hacer clic aquí y desde acá es donde tú puedes configurar todo esto, los colores y bueno, todo cómo se va a mostrar el tema, todo esto, todo el área de miembro prácticamente de tu curso lo vas a poder configurar desde esta parte de aquí. Y bueno, esta luz azul que ves aquí se puede configurar desde aquí, amarilla, roja, bueno, el color que tú quieras colocarle allí. Ok, todo ahí hay muchos colores. Wow, cambia definitivamente. Bueno, en fin, allí puedes cambiar esos colores. Entonces podemos ir más hacia abajo y podemos ver varios estilos de diseño. Está este, está este y está este. Elige el que tú quieras. Yo voy a elegir hasta el cual como está. El ancho del diseño, si lo quieres completamente, toda la pantalla o solamente allí en la caja, así un poco más pequeño. La barra de navegación, si la quieres así como está o si la quieres doblada, así como está aquí, o sea, cerrada completamente. Yo la quiero dejar así abierta. Y la posición, si la quieres aquí en la izquierda o si la quieres aquí en la parte derecha. Bueno, vamos a ir hacia arriba y vamos a cerrar aquí, aquí en la parte derecha. También se puede dejar. Vamos a elegir que la quiero del lado izquierdo. Y bueno, hay una variante, estilo 1, estilo 2. Tú decides cuál. Y antecedentes primarios, esto viene siendo pues prácticamente los colores que están aquí. Mira, vamos a ir desde aquí. Puedes elegir más colores. Fíjate, puedes ir hacia atrás y puedes elegir otro tipo de colores. Entonces, ¿vale? Entonces ahorita pues no sé cuál elegir. Creo que era este. Sí, ok. Ahí está bien. Y luego el fondo secundario, que es este que está acá arriba. Vamos a ir y vamos a cambiarlo. Mira, puedes colocar aquí el color que quieras. Hay muchas opciones. Tú decides cuál color dejar. No sé por cuál decidirme. Vamos a dejar ese. Acá, bueno, vamos más abajo. Acá barra de herramientas. Todavía pues no se deja. La posición, si la quieras acá arriba o si la quieras aquí por debajo del estático. Así o así o más abajo. Bueno, ahí tú decides. Y aquí podemos usar color de fondo personalizado. Es el color de esta barra. Ok. Si lo dejamos así personalizado, pues acá podemos personalizar el color. Si lo dejamos así, pues nos va a dejar de color gris. Entonces acá también podemos elegir el color que nosotros queramos. Vamos a dejar esa allí por el momento. Y esto lo vamos a dejar así. Y barras de desplazamiento personalizadas. Si quieres, puedes dejarla así. O así ya tú decides cómo. Ok. Entonces hasta allí nos sirve para desplazar cuando hayan acá más cursos. Bueno, vamos a dejar eso hasta allí. Ya está todo configurado. Guardar tema como predeterminado. Si quieres dejarlo así como predeterminado. Ya tú decides. Esto en cuanto al editor de plantilla. Bien. Ahora acá podemos permitir que los estudiantes cambien la plantilla. Que ellos puedan venir y cambiar todo esto. Así como lo estuvimos haciendo nosotros. Que ellos puedan desde aquí, desde este botón, cambiarlo. O si quieres, lo quitas. Y ya. Vamos a guardar. Y vamos a previsualizar. Bueno, aquí porque somos nosotros los que estamos loggeando los administradores. Pero en el caso que ya quitamos esto. Pues no van a poder ver este botón de configuración. Listo. Entonces, vamos a decirle que sí. Que lo configuren a su gusto. Mostrar el progreso de la lección a los estudiantes. También lo puedes activar o desactivar. Por lo general se deja así. Y si sabes cómo personalizar con el código CSS. Aquí puedes escribir el código CSS que tú quieras. Y la página principal. Seleccione lo que desea mostrar en la página principal del curso. Si quieres mostrar el estándar. Si muestras el estándar. Pues obviamente te va a quedar así como está acá. Toda esta configuración general. Esto es lo que va a mostrar. Vamos a ver. Pero también puedes elegir entre un iFriend que tú quieras crear. Lo creas. Y aquí colocas la URL del iFriend. Si quieres puedes colocar también una imagen. Subes la imagen desde aquí. Si quieres, bueno, el código HTML también lo puedes colocar. Si sabes del código HTML. Yo lo voy a dejar así estándar. Ok. Se mostrará la descripción del curso y algunos detalles. Esta que está aquí. La que ya vimos. Ok. Entonces la dejo así. Y ya estamos prácticamente listos para mostrarle nuestro curso a los estudiantes. Así que nos vemos en el siguiente tutorial para ya seguir mostrándote algunas otras alternativas que hay que hacerle a este curso. Chao, chao, chao y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!